Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Estamos preparándonos! Todos los vayan a meter todavía De aquel lado de la isla ¡Vénganse! ¡Porque esto se va a poner bueno! ¡Aún no la abran! ¡Aún no la abran! ¡Agárrenla! ¡Ciérrenla! ¡Prepárenla! ¡Porque la van a necesitar! ¡Aún no la abran! ¡Agárrenla! ¡Ciérrenla! ¡Prepárenla! ¡Porque la van a necesitar! ¡La van a ocupar! ¡Todavía no! ¡Vamos en la segunda llamada! ¡Prepárenla! ¡Aquí parte de este lado! ¡Ese brazo papá! ¡Mira para allá! ¡Dale más para allá! ¡Allá al fondo! Segunda llamada ¡Prepárenla! ¡Todavía no la abran! ¡Aún no! ¡Y me peste! ¡Parece todo un tiro! ¡Arriba el puto exceso! ¡Arriba! ¡Arriba México a la verga! ¡Arriba! ¡USA! 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 ¡Preparados todos! ¡Armaros! ¡Hasta los dientes! ¡En todo! ¡Esta los dientes! ¡ który es para adquira el est Intensivo! ¡Suena, sista! ¡Esta! ¡Uten! ¡Lenta! ¡In ese coleg! ¡Otra! ¡Lenta! ¡Lenta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Natalia! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Natalia! ¡Juguerra por favor! ¡Bueno, lo más que vienes! ¡Suscríbete! ¡Es como la madre frede! ¡Gracias, Natalia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!